En los municipios de La Jagua de Ibirico, Yagucín, Coraz y Cesar, más de 15 estudiantes sordos y sus padres realizaron acción de tutela y protestas en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Cesar, pues consideran se ha vulnerado el derecho fundamental de sus hijos a una educación en condiciones de igualdad, así como su derecho fundamental de petición. Esta protesta la estamos haciendo por el derecho que tienen nuestros hijos a una educación, a tener sus profesores competentes para su discapacidad. Entre otras cosas, protestan por la contratación tardía e itinerante de los docentes bilingües, poderes lingüísticos e intérpretes de lengua de señas colombiana que atienden a sus hijos sordos. Este año no hemos recibido ningún apoyo de la Secretaría de Educación, por lo tanto hemos recurrido a derechos de petición. Nos hemos dado cuenta de que se ha dilatado el proceso y no sabemos por qué. Cuando empezaron con este proyecto venían dos veces al mes, de ahí ha sido tardía, hasta el momento no hemos tenido todavía profesores para los estudiantes con discapacidad auditiva. Además, consideran que la Secretaría de Educación no ha dado solución a la problemática que lleva más de cinco años. Antes bien dan expectativas falsas, dilatan los procesos y así logran evadir sus responsabilidades como ente territorial certificado en educación. Me siento muy triste cuando vengo al colegio porque el profesor solamente habla, oraliza y cómo lo voy a entender si no hay un intérprete y seguramente me van a poner una tarea. No tenemos docentes bilingües ni intérpretes y eso me pone muy triste. Los padres y estudiantes sordos están a la espera que se pronuncie la Secretaría de Educación a la vez que solicitan que el juez muestre imparcialidad y emita un fallo a favor de la comunidad sorda que ha sido históricamente vulnerada. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas sordas que se conectan hoy a Noticeñales. Sean todos y todas bienvenidos. Acabamos de presentarles un video acerca de una situación que se está presentando en dos municipios del Cesar. Una situación que nos tiene sumamente tristes y que creemos que no son los únicos municipios donde está sucediendo, sino que también está sucediendo en varias partes del país. De hecho, en nuestra emisión de la semana pasada de Noticeñales, estuvimos hablando con Acedos, con Codsep, con Diego López, hablando acerca de cómo ver la situación actual de la inclusión académica de los estudiantes sordos y de las barreras a las cuales se están enfrentando. Y es que justamente nosotros estamos en esta campaña de toma de conciencia, ¿no? Sin accesibilidad no hay derechos. Y continuamos en ella. Estamos viendo que muchas veces frente a esta clase de barreras, la comunidad sorda se está quedando quieta y que no hace la exigibilidad de sus derechos. Algo que nos preocupa en demasía. Es por eso que hemos invitado a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de esta institución para que nos comente la incidencia que se ha hecho desde los padres de familia en su municipio y también para que desde los otros municipios donde estén sucediendo esta clase de situaciones vean lo que se está haciendo y también nos puedan avisar a nosotros para que nosotros podamos mostrar esta clase de situaciones, hacerlas públicas porque no pueden continuar sucediendo. Ya vamos para agosto y en agosto vamos a tener cambio de gobierno. No vamos a saber qué va a suceder con la posesión de este nuevo gabinete, Ministerio de Educación, cómo va a suceder esta situación. Así que pues ya sin darle más largas, quiero presentarles a la señora Jessica Padilla, esta es su seña. Jessica, por favor, quiero que te presentes y nos comentes quién eres y también acerca de la situación que ha venido sucediendo allí en los municipios de La Jagua y de Codasi frente no solamente a los estudiantes sordos sino también lo que se está viendo con los estudiantes oyentes. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Pues como bien lo dijo, mi nombre es Jessica Padilla Baena. Soy madre de un niño con discapacidad auditiva de La Jagua de Virico, César, donde estamos pues sí muy preocupados por la situación de nuestros niños. Aquí en La Jagua tenemos ocho niños con discapacidad auditiva donde aún a este tiempo todavía no tenemos ni intérpretes ni profesores bilingües. ¿Qué quiere decir que ya llevan este primer semestre, ya van a salir a vacaciones y los estudiantes no cuentan con los apoyos educativos de modelo e intérprete? Bueno, de hecho ya hoy salieron a vacaciones y hasta el momento todavía no tenemos profesores para nuestros niños con discapacidad auditiva. Algo pues que nos tiene sumamente preocupados y aún más con el fallo que nos ha dado el juez porque a referente a eso ya nosotros hemos hecho tutelas y a donde fue denegada y eso nos tiene pues de verdad muy triste de ver que nos están vulnerando el derecho a nuestros hijos a la educación. Yo estuve leyendo también el tema de la tutela, lo que se consiguió en esa primera instancia de lo que se mandó desde el juzgado a la Secretaría de Educación, pero vi que después la Secretaría de Educación interpuso un recurso, respondió. ¿Qué fue lo que respondieron? ¿Qué les dijeron? Pues ahí lo que dijeron fue por la representación, fue por la ley de garantía, que esto no era una emergencia educativa, eso fue lo que nos dijeron en el fallo que nos dieron. ¿Quiere decir esto entonces que con esa primera instancia de la acción de tutela ustedes la ganaron, ¿no? Yo vi que allí el juez ordenó a que eso se hiciera, pero en segunda instancia les negaron esa acción de tutela a los estudiantes sordos y ahora salen a vacaciones, vuelven de vacaciones en julio. ¿Usted qué se imagina que va a pasar? ¿Qué van a hacer? Bueno, como bien lo dijo, pues nosotros ahorita mismo eso nos tiene de verdad devastados. La verdad que nos dejó, pues nos bajó todas las expectativas que teníamos ya porque de verdad contábamos que el juez iba a proceder hacia la educación y iba a darnos el respaldo nosotros los padres de familia, pero ya vimos que no. Y pues ahorita es en representación de los padres de las demás personas. Estamos buscando asesoría jurídica, necesitamos apoyo de abogados que tengan experiencia en este contexto. ¿Ya? El problema es un problema muy delicado, ¿no? Porque ustedes ya interpusieron este recurso, también enviaron documentos al INSOR, al Ministerio de Educación. ¿Les han respondido? ¿Les dijeron que les van a apoyar? ¿Qué han dicho? No, el juez, juzgado, eso es lo que nos han respondido. Igual no hemos tenido ningún apoyo como tal, ¿ya? Todo se ha basado en los juzgados y pues no hemos tenido como tal ningún apoyo. Y no sé si de pronto dirigir un oficio allí al Ministerio de Educación, directamente a ellos y hacer otro oficio directamente al INSOR pidiendo el apoyo, ¿podrían hacerlo o por qué no lo han hecho? Sí, sí, ya nosotros lo hicimos, nosotros lo hicimos y no tuvimos ninguna, no, o sea, no nos respondieron como tal. Ok, bueno, vamos a ver nosotros desde nuestra parte qué podemos hacer con Ministerio de Educación pues para que en este segundo semestre esta situación se pueda solucionar de la mejor manera. Tenemos una persona de contacto allí en Ministerio de Educación a ver si nos puede ayudar y contactar a las dos partes para que se pueda gestionar esto. Ahora me gustaría que me explicaras también cómo es el tema o cómo era el tema cuando se tenía contratado el apoyo educativo, si era por el año completo, si lo contrataban o la contrataban a esa persona ya después o cómo era la contratación y las funciones, cómo era. Bueno, nosotros tenemos cinco años de estar trabajando con estos profesores intérpretes, no como tal no hemos tenido nunca profesores bilingües, solamente intérpretes, ya hace cinco años. Anteriormente ellos tenían cinco departamentos y venían en el mes dos veces, tres veces. ¿Ya? Esto hace el año en el año 2019 estuvimos todo el año al profesor de intérprete con los niños. Pero hace dos años para acá de verdad que sí ha sido desastroso porque no hemos tenido ni intérpretes ni profesores bilingües. Los niños han estado únicamente con profesores normales y no han tenido el apoyo como tal del profesional. Y quisiera que nos explicaras también ¿Tú vives en el municipio de La Jagua de Ibirico? Sí, señor. Yo vivo en el municipio de La Jagua de Ibirico. Y de La Jagua va a La Jagua va un intérprete todo el tiempo o va ocasionalmente y también tiene que atender CODACI. ¿Cómo es ese asunto? Viene ocasionalmente. Como tal le toca a los dos departamentos al departamento de acá de La Jagua a los dos municipios que digo de aquí de La Jagua y en el municipio de CODACI. Y de de CODACI a La Jagua ¿cuánto tiempo hay? Eso por un lado. Y de La Jagua hasta Valledupar ¿cuánto hay? Bueno, de La Jagua a CODACI estamos aproximadamente de 40 a 50 minutos. Y de La Jagua a Valledupar estamos a dos horas. y la persona ya sea intérprete o modelo lingüístico vive en La Jagua o vive en Valledupar y tiene que desplazar ¿cómo lo hace? Ellos viven en Valledupar y tienen que desplazarse de allá para acá. Quiere decir entonces que por esa misma situación probablemente van como dos tres veces al mes porque pues probablemente son 20 días tres veces ¿cuántos niños también tienen que atender y cómo sería cuando ellos no están con quién quedan? No pues esto aquí en La Jagua de Berico son ocho niños que hay con discapacidad auditiva ellos cuando ellos no están dan en los profesores normales les están dando sus clases normales algo que pues siempre les afecta a ellos porque y afecta como tal a los profesores porque ellos se justifican en el sentido de que ellos no saben que no están capacitados y pues en eso se retrasan los niños y de los ocho niños ellos están integrados en un mismo salón con estudiantes oyentes o están en un aula especial no señor ellos están en aulas diferentes cada quien en su grado como tal no tienen un aula especial para ellos exacto entonces quiere decir eso que los ocho niños están integrados cada uno con su curso con personas oyentes no en mientras que el profesor va dando su clase común y corriente en lengua oral sí señora así es ellos están en su aula y comparte con los demás niños los los profesores que vienen los intérpretes que vienen hay veces pues venían aquí a la casa hubo un tiempo que venían a la casa en las horas de la tarde porque tampoco tenían horario específico ellos entonces a veces venían en las horas de la tarde me llamaban y me decían que estaban aquí el profesor y fue que si podía llegar a la casa dale este la lengua de señas al niño y él venía acá a mi casa y de qué edades son los niños los ocho niños más o menos de qué edades se oscilan y en qué cursos están todavía en primaria sí señor hay unos en primaria hay en secundaria hay uno en sexto otro el séptimo octavo y más o menos de qué edad son estos niños bueno tú me dices son sexto séptimo y octavo cuántos hay por cada curso y qué edades este en el sexto hay un solo niño en octavos hay dos y los otros están en primaria son tres en primaria uno está haciendo el segundo y el otro tercero ok 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 pues la verdad es que en este momento el que se cuente con el intérprete digamos que si va para sexto hay un niño sordo y en octavo hay dos niños pues el intérprete sólo podría estar en un solo curso al mismo tiempo y después se va para otro curso y se desatendería alguien el que estaba antes digamos que continuarían igual sin intérprete un curso no 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 se atiende o sea no si es básicamente si ellos están en un en un salón un ratito en otro ratito están en otro salón y así van ellos ellos no están como todas las seis horas en clase con los niños no están tan media hora o una hora por aproximadamente pero las seis horas del horario de clase del niño ellos no están y cómo les va al final de año alcanzan los logros pasan el año o tú ves que quizás no aprenden o cómo es porque toda esta situación pues la estoy preguntando para también darle la información a la persona que contactó allí en ministerio esto no si yo entiendo pues qué le digo no fatal o sea el proceso con los niños es fatal de verdad pues como dicen los profesores ellos lo pasan porque tienen que pasarlo porque no se pueden quedar con un niño estancado tienen que pasarlo es la obligación de los profesores no pueden quedar esos niños ahí estancados como tal no aprenden ellos no aprenden lo básico ya mi hijo como tal esto él pues aquí en la casa yo le coloco lenguas de señas y lo ayudo mucho y por eso está un poco más adelantado pero no por los profesores la verdad es que es una situación muy complicada que con todo esto que usted nos está comentando pues entendemos y la verdad es que nos vamos de para atrás cuando entendemos pues hay ese fallo en primera instancia y luego el de segunda donde se están violentando los derechos de los niños el acceso a una educación de manera igualitaria es algo complicado nosotros vamos a hacer ese proceso de incidencia también y a estar pendientes de las situaciones que estén ocurriendo también y como nosotros desde la federación pues podemos apoyarlos y apoyarlas porque esa situación que usted nos comenta de la jagua de codasi no es única nosotros sabemos que eso también sucede en muchos otros municipios y eso está afectando la educación de los niños y niñas sordas y eso lo vemos allí en los municipios porque en las capitales quizás dicen no si lo tenemos y se arregla pero en los municipios no y la verdad es que nosotros queremos pues felicitarla por esa lucha que usted ha tenido por esos procesos de incidencia porque no ha decaído en seguir haciendo esa lucha y en seguir llevando esta situación a otras instancias la animamos a que lo siga haciendo así señora Jessica y pues también darle las gracias por acompañarnos en este espacio de noticienales esta entrevista para nosotros es muy importante y pues le repito que vamos a continuar allí pendientes de este proceso y vamos a preguntar con el ministerio de educación con la persona de contacto allá para ver qué puede suceder y qué se puede hacer para segundo semestre para arreglar esta situación con los niños y es que es el tema también de que si decimos bueno un intérprete y un modelo bueno bien pero también es que la forma en la que se está haciendo no es la adecuada de que vaya de vez en cuando pues tampoco es bueno casi que tampoco lo tendrían entonces pues es algo muy muy delicado esta situación entonces pues en este momento nosotros FENASCOL hacemos parte de una coalición con otras organizaciones en la que estamos trabajando haciendo el informe paralelo sobre la implementación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad a la ONU y vamos a mostrar acerca de esta clase de situaciones que suceden por ejemplo allá en el municipio donde ustedes interpusieron este primer recurso donde en segunda instancia les dijeron que no y mostrar que los derechos de los niños están violentando y que no se está llegando a esa real inclusión así que muchas gracias señora Jessica seguimos en contacto nombre gracias a ustedes de verdad que les agradecemos el apoyo y créanme que de mi dando a conocer y que no nos quedemos aquí estancados y es la invitación que yo también le hago a todos los padres de familia de que tenemos que luchar por nuestros hijos por la educación de nuestros hijos y gracias a ustedes y la verdad que si nos pueden ayudar se los agradeceríamos en el alma lo que puedan hacer por nosotros y todo más por nuestros hijos porque de verdad que claro que sí muchas gracias a usted señora Jessica y le repito pues que nosotros continuamos también en esa lucha también en esos mismos procesos de incidencia y a todas las personas sordas que nos están viendo familias de personas sordas pues también cuenten con nosotros y esperamos también su apoyo para continuar en esto y si no pues también tendremos que hacer algún plantón muchas gracias la es que a la 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 Gracias por ver el video.